...el número 17, impulsando la bola para la ubicación de Boggio, Boggio atrás para Gonzalo Napoli, ya picó por aquí el ojito Rodríguez, y la tiene Napoli, ya lo vio, y la pone para el ojito, ahí la tiene Nicolás Rodríguez, arranca contra la punta derecha, el ojito, tira a Cento, la área de cabezazo, el Borba, gol de River, Thiago Borba, gran jugada por derecha del ojito Rodríguez, que se la sirvió como un guante a Thiago Borba, el anticipo de cabeza este, la clavó contra el palo de Becho, cuando se moría el primer tiempo, abre la cuenta el darcelero River 1, torque cero aquí de Saraldi. Y está bien, es justicia en el trámite del partido, porque River fue el que generó las mejores situaciones de gol, y que obligó a Borussiaga una muy buena corrida del ojito de Nicolás Rodríguez por derecha, un centro perfecto, a la cabeza del número 19, y este saludó con la frente para poner la ventaja parcial, un gol que llega en el momento justo, un gol que puede ser un golpe alímico importante, River en el cierre del primer tiempo, encuentra la ventaja, gana bien el darcelero. Otro golazo de fútbol por galaxia, en la 105.9. Estás escuchando fútbol por galaxia, en la 105.9, con el relato picante de Marcelo Viviente, y los comentarios de un señor del fútbol, Claudio Veiga. Saque de banda de la izquierda, que va a tomar el futbolista Bonifazi, para el conjunto de arcenero, tenemos cinco minutos y medio de esta segunda parte, ahí lo manda Bonifazi. Bonifazi que la deja para Bonet, se va entre dos, Bonet, arranca contra la izquierda, tira cruzado, entró Montiel, golazo, gol, 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 gol de River, Marco Montiel, la cazó ahí en la entrada del área nuevo, de una buena jugada de Bonet, y la clavó contra el palo derecho, es una bomba River Play aquí en el Cerón de, seis minutos de la segunda parte, Montiel, dice que River le gana dos a cero, Torque. Otro golazo de fútbol por galaxia, en la 105.9. ¡Qué bomba señores, qué bomba que es Montiel, un zapatazo enorme, una muy buena jugada de Facundo Bonet por la izquierda, el centro del medio, y cómo venía Montiel, la empaló, le pegó de primera, la puso abajo, contra el palo derecho de Gastón Grussiaga, para que River en seis minutos saque dos goles de ventaja, está bien, era más River en el segundo tiempo, golazo de Montiel. Estás escuchando fútbol por galaxia, en la 105.9, y con el relato picante de Marcelo Pimienta. En menos de 15 para el final, te queremos escuchar, Claudio. Se ha ido volando este segundo tiempo con un River que domina a placer este compromiso, lo gana muy bien, lo tiene controlado ante un Torque que ha sido absolutamente inoperante, que no ha podido concretar tan solo una jugada de gol. La única que pudo tener clara, la tapó muy bien Salvador Hichasso, la única jugada clara que generó en todo el partido. Pelotazo largo para Arezzo, allá corre Arezzo que le gana la cuerda a Joaquín Pereira, gran corrida Arezzo, piso larga, tiene gol, pelota medio, está bien y goooooooool, goooool, 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 goooool. Joaquín Pereira fue al fondo, no fue goooool, vio a su compañero de equipo entrar por el medio, se la pasó y este con pierna derecha la impulsa al fondo del arco. River es una bomba definitivamente aquí en el Cerroldi. 32 minutos de la segunda parte, River 3, Torque 0. Otro golazo de fútbol por Galaxia, en la 105.9. Ustedes, bájenle la cortina al partido porque está absolutamente liquidado, ya estaba liquidado en el 2 a 0 y este tercer gol de River fue fantásticamente, para decirlo, un golazo, realmente un golazo, gran corrida de Matías Arezzo por zona izquierda, se lesionó Joaquín Pereira por eso quedó tendido en el suelo, le ganó muy bien la posición el futbolista Arezzo y después no fue para nada egoísta. Cuando pudo haber definido él, levantó la cabeza, vio que venía el Real Leites, le dijo Tomay Acelo y Leites que hace pocos minutos está en el campo de juego, sella un 3 a 0 contundente con el que River gana, gusta y golea aquí en el Cerroldi. Estás escuchando Fútbol por Galaxia en la 105.9 con el relato picante de Marcelo Pimienta y los comentarios de un señor del fútbol, Claudio Veiga. Va a venir el centro de Allende desde la derecha, ahí viene el centro del área, entraron varios, cabezazos, Chocobar, gol de Torque, gol de Torque, Gabriel Chocobar descuenta a los 42 minutos y medio con golpe de cabeza, River Play gana 3 a 1 ahora en el Cerroldi. Otro golazo de fútbol por Galaxia en la 105.9. Cuando no se veía por regulado el gol de Montevideo City Torque, la salida de un tiro de esquina bien ejecutado por Allende, apareció Gabriel Chocobar, fue mucho más alto que todo, metió un frentazo notable, dejó sin asunto, hinchazo, y Torque por lo menos encuentra el gol del descuento. Ahora gana River pero 3 a 1. Estás escuchando fútbol por Galaxia en la 105.9 con el relato picante de Marcelo Pimienta. Va a venir el centro de Allende en lo que serían intersecciones de tribuna olímpica y Amsterdam. Ahí lo manda Allende, centro del área, hinchazo con los puños, quedó por ahí tomado, gol Guerrero, gol de Torque, gol de Torque Sebastián Guerrero, a los 44 minutos y media hora, veiga, y ahora se pone un gol Torque impensado, increíble, River Plate 3, Torque 2. Otro golazo de fútbol por Galaxia en la 105.9. Señores, si hay cosas extrañas en la tierra el fútbol, ganaba River 3 a 0 y lo ganaba cómodamente. Apareció otra vez a la salida de un tiro de esquina, otra pelota ganada con la gente de Torque y apareció Sebastián Guerrero para fulminar el arco de hinchazo y a falta de un minuto, manos adicionales en un partido que estaba absolutamente liquidado. Bueno, se da vuelta la tortilla y ahora se juega minutos infartantes. Lo gana River, pero ahora 3 a 2, Guerrero pone en partido a Torque. Esto es fútbol por Galaxia en la 105.9, relata Marcilo Pimienta, comenta Claudio Veiga. Ahí está el gol de Peña, viene, gol, increíble, gol, increíble, gol, increíble, gol. Gol de Torque, gol de Montevideo City, Torque, el equipo ciudadano empata el partido, luego de ir perdiendo 3 a 0 con gol de Agustín Peña. Viene un centro de la izquierda, sale hinchazo, se le va la bola como agua entre las manos, se le ha estado Agustín Peña, la dejó picar, le pegó y la bola infló la malla del arco del conjunto de River. ¡Empata a Torque 3 a 3! ¡Increíble aquí en el Saroldi! Otro golazo de fútbol por Galaxia en la 105.9. Señores, increíble lo que acabamos de vivir en el Saroldi. 3 a 0 estaba el partido y faltaban 4 minutos para que terminara el encuentro. Pues en los descuentos Torque encontró el 3 a 3. En el banco estaba Agustín Peña, infló las mallas. Y Torque que perdía 3 a 0 con un River que era mucho más. Ahora empata 3 a 3. Infartante partido que tenemos aquí en el Prado de Montevideo. Ahora hay tiro libre.